El costo del árbol es dependiendo la medida y contamos con cuatro o seis variedades dependiendo el año de cultivo. Y ahorita en este año nada más contamos con dos especies que es el Douglas Fir y el Noble Canadiense. Oscila entre los $1,200 y $1,700 pesos. Esto depende del tamaño, entre 6 y 7 pies, que puede ser un 80 a 2,40. Yo me dedico a hacerlo todo para mis temporadas de fin de año. Me dedico a comprar mi mercancía, la tela, el foamy. Y en el foamy lo forro con tela dorada, que viene estando así. Y le voy marcando los números, las letras. Y me dedico a recortar todo, lo que es tela, números. Y ya como ahorita, empiezo a armar. 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 Sí, ahorita pues la verdad ha estado bastante baja, pero esperamos que se confonga en unos días más. Aquí contamos con todas las medidas sanitarias respectivas. Al llegado al local se les ofrece gel y cuando se llevan su mercancía se la llevan sanitizada. Aquí todo el mundo tiene que traer su cubrebocas porque eso es lo mejor y aquí a donde estamos en el local del PECA todo el mundo lo atendemos, pero queremos que todo el mundo venga con cubrebocas por la sanidad de todos. Este año y que esto que estamos pasando ya sea lo último de esta pandemia.